Buenas tardes, Randa Lordoñez. Contanos, ¿cómo te fue en el torneo? Bueno, la verdad no fue tan bien porque partimos una, pero gracias a Dios tomé el tercer lugar. Espero seguir ganando. Mostrarnos el trofeo, por favor. Vamos a ver qué es lo que dice ahí en el segundo lugar, 2013. Contanos, ¿cuál fue el momento crucial del torneo? Bueno, la verdad fue la última funda, estaba muy chocada y decidí a quién quedaba en el tercer lugar. Pues, la primera yo la gané y pude obtener el trofeo. ¿Cómo está el ajedrez en Chinandega? La verdad es que el ajedrez en Chinandega es súper, tenemos entrenadores, tenemos personas que nos patrocinan y estamos excelentes. Ya para terminar, ya se está terminando este año, ¿no? Contanos, ¿qué planes hay para el próximo año? Bueno, tengo el plan de ganar, volver a ser campeón del T1, del torneo de la maratil. Quiero volver a salir del país, ser campeón nacional y traer medallas otra vez a la maratil. Muchas gracias, Randa Lordoñez. Oro centroamericano y felicidades.